Valiente. Que soy cocinillas. La resiliencia. A veces lo cabezona que soy. Que soy muy luchadora. No saber escuchar a mi cuerpo. La final de los Juegos Olímpicos celebrándolo con mis padres y mi equipo. El día que perdí a mi papá. Disfrute más de cada momento. Que disfrute de cada momento que está viviendo. Estar en una playa o en una isla desierta bebiendo un coco. No puedes dormir por culpa de los mosquitos. Gracias por ver el video.